Las obras de Puerto Chico van avanzando. Bueno, pues en este estado se encuentran las obras que me supongo que estarán acelerando para que en un mes o en un par de meses todos los botes vuelvan a ocupar su espacio. Puerto Chico, obras y mejorando los atraques de los botes que se encuentran en este lugar. ¡Hasta luego!